A Isidoro, a Isidoro y Mijaín López, el luchador este, el represor, el que le cayó a golpe a un cubano de patria y vida en los Panamericanos en Chile, que no es ni la primera ni la última vez que lo vaya a hacer, porque el tipo es un represor, es el que ponen siempre en todas las delegaciones para la brigada de respuesta rápida, que de momento cuando se forme algo, el tipo está ahí para eso, para dar golpes. Parece de tantos golpes que ha recibido en su cabeza ha quedado para esto. Pues nada, en estos momentos estas personas, incluyendo Isidoro, uno que ha vivido del cuento toda su vida, en estos momentos están encubriendo porque no han dicho nada, se han prestado para realizar estas actividades en Trinidad. Todo esto es pan y circo. Rectifico, circo nada más, porque pan ya no hay. La dictadura siempre ha hecho este tipo de eventos cuando están en las últimas, cuando más hambre hay, entonces utilizan artistas, agentes visibles. Mira, para todos los que defendieron a Isidoro, a todos los que dijeron, ay Alay, ¿por qué tú dices eso? Cuando él se había dado una vueltecita por México, fue a comprar pacotillas, uno que otro, alguno que otro me atacó, diciéndome, no, pero Isidoro es un artista de pueblo, ¿cómo tú vas a decir eso? Bueno, vamos a ver lo que pasó en Trinidad y cómo esta gente, hasta el sol de hoy, no han hablado nada de eso. Ale, por favor, pónmelo del joven, déjame leer un momentico, que en estos momentos Trinidad está de luto. Hay mucha gente sintiendo lo que pasó y cómo no tenían que haber celebrado ninguna actividad. Este joven llamado César, un joven de 19 años, fue en Trinidad, Santispíritu. Él anda suelto, el delincuente anda suelto, no voy a decir la palabra, ustedes lo pueden leer para que no me reporten. Anda suelto, se cita, mi niño, la noticia de tu partida ha impactado a mucha gente. Todavía son las santas horas y no me creo lo que te han hecho, pero ese desgraciado, hijo de Pú, tiene que pagar bien caro lo que te hizo. Que no vaya a pensar que se va a salir con la suya. Mi niño, te nos has ido con tan solo 19 añitos. Que Dios te tenga en la gloria. César, César, comentó una amiga de la víctima. Ay, mi niño, que en paz descanse tu alma, mi amado. Bueno, son despedidas de gente que lo conocía, gente que lo quería. En estos momentos todo el mundo está hablando de lo que pasó en Trinidad, menos estos delincuentes. ¿Qué estaban haciendo estos delincuentes en Trinidad? Te lo voy a poner ahora. Pero me mandan esta directa, me dicen que es un tío de este joven, de este adolescente, hablando sobre el asunto. Escucha. Muy bien, una fiesta para el pueblo trinitario, perfecto. Para el pueblo trinitario, perfecto. Una fiesta. Pero pónganse a pensar. Van a dar canchánchara a las personas. Coño, denle un plato de comida a las personas también. No regalen la bebida, denle un plato de comida que la necesitan. La necesitan. Porque es la realidad. Es la realidad, mi gente. Y luego ahora voy a ver cuál es la justicia que van a hacer con esa persona que mató a mi sobrino. Vamos a ver cuál es la justicia que van a hacer. Porque ya saben cómo funcionan las cosas allá. Te dicen 15 años de prisión y a los 5 años estás en tu casa y mataste a un ser humano. Y cuando matas una vaca, cuando matas una vaca, ¿qué pasa con la vaca? Que es un animal que lo que come es hierba. Es un animal que lo que come es hierba. ¿Qué pasa con la vaca? La vaca, el que mata a la vaca, paga miles de años de prisión. Eso es una justicia. Una injusticia. Lo que están haciendo a los padres, a los que son padres de jóvenes. Cuiden a su... Cuiden a su... Cuiden a la música del pueblo rapidísimo, rápido, así de allá. Y no quiero decir malas palabras. No quiero insultar a nadie. No quiero estar... Quiero tener las palabras correctas. Y compartan este video. Compartan este video. Pero pueblo trinitario, no se dejen engañar más. Pueblo de Cuba, no se dejen engañar más. No se dejen engañar más. Están dándole bebida a la gente en la calle. En vez de darle un plato de comida que no tienen en su casa. Ni para comer. Y entonces uno en la fiesta, claro. La sede fiesta. Una cosa grande. Lo publican. Y después uno, cuando termine la fiesta, ¿con qué dinero vas a comprar? La carne de puerco que está... No sé cuánto está en estos momentos. Porque cuando salí de Cuba estaba como casi 300 pesos. Ahora dicen que está 400. No se dejen engañar más, mi gente. No se dejen engañar más. Hoy los que estamos sufriendo somos nosotros. Mañana no saben quiénes pueden sufrir. No se dejen engañar más. Y yo no quería hablar nada. Yo desde que llegué a este país llevo ya más de seis meses que salí de Cuba. Más de seis meses que salí de Cuba y no he dicho nada. No me han visto una re bien. Una fiesta para el pueblo. Ponme el video, dale, por favor. Ponme el video sin audio. De cómo los delincuentes estos de Mijail y Isidoro se prestaron para emborrachar al pueblo. Porque eso es lo que estaban haciendo. Emborrachando a un pueblo que no tienen ni para desayunar. Para no hablarte de un almuerzo, una comida, que no tienen ni para levantarse. Pero para esta fiesta, para emborrachar a la gente, tienen el uno. Y hasta el sol de hoy, porque yo revisé, yo revisé las plataformas de estas personas. No han dicho nada. Isidoro, si realmente, si realmente tú quieres al pueblo trinitario, habla. Porque tú también eres culpable de todo esto. Porque toda esta borrachera la promocionaste tú. Tú, junto con el otro borracho de Mijail, que en cualquier lugar se planta a emborracharse. Como el otro día te lo puse por aquí. Pan y circo. Ya no hay pan. Es borrachera. Esto me dicen de que es como una... Como una cultura, una tradición en Trinidad. Y que la bebida se llama canchánchara. No sé. No sé exactamente cómo se llama. Pero bueno, desde hace rato me dicen de que no lo hacían. Misteriosamente, por arte de magia, apareció todo. Aparecieron los artistas. Apareció la tarima. Aparecieron los represores. Y armaron estas fiestecitas. ¿Por qué? Porque era el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y ellos lo que querían era tener al pueblo borracho. Para eso sí tienen el uno. Pero mientras que el pueblo siga viviendo en esa, seguirán en las mismas. Ahora, escuchen la denuncia del tío, de este muchachito, que hoy lamenta haber estado en este país ya como seis meses y nunca haber dicho nada. Esas son las consecuencias a pagar. Porque ya cuando tú te liberas de esa dictadura, cuando ya tú huyes de esa dictadura, lo menos que puedes hacer es hablar por los tuyos. Es alzar la voz por los tuyos que todavía están ahí. Mira el hielo, chicos. La Habana Club. Mira cómo apareció todo. Y al ritmo de la música, armándote la guachipupa con compota esta, lavaba las escupías. Los culpables de esa tragedia están aquí. Estas son las caras. Isidoro y mi hija y mi hija y emborrachando al pueblo. Me dicen de que el muchachito, el pobre que en paz descanse, un chico buena gente, un muchacho bien querido. Me dicen de que le pisó, le pisó el pie a uno y ahí se formó. Imagínate tú con la clase de borrachera que había. Mira, te voy a poner para que te des cuenta de que el comunismo no funciona en ninguna parte. Romeo Santos se fue para Venezuela a cantar. Y en las presentaciones que hizo en Venezuela, que todavía me estoy preguntando, ¿para qué Romeo va a Venezuela? ¿Para qué van? Pues nada, la organización del evento, al final, todo fue tan desorganizado que tuvo que cantar a las cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana. No lo digo yo, la dictadura, las dictaduras no funcionan en ninguna parte del mundo. Escucha, Romeo. Ayer, yo subí al escenario a las cuatro de la mañana, igual que hoy, por una situación, perdón, situación, donde involucra a la misma empresa que organizó este evento. Una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia ustedes, el público, hacia mis músicos, mis técnicos y este servidor. Yo llevo 26 años de trayectoria. Pueden googlear, pueden... Dice Romeo que llevas 26 años de trayectoria y nunca ha llegado tarde a ningún lugar. ¿Y para qué fuiste? ¿Para qué van a esos países a quedar mal con su público? Dos presentaciones en Venezuela y los dos días tuvo que empezar a las cuatro de la mañana porque no tenían nada organizado. No funciona. Ponme esto, Ale, por favor. Se está regando la bola de que quitaron la libreta de abastecimiento en Cuba. Te voy a decir qué es lo que está pasando porque esto me da risa. Esto me da risa. Y antes de empezar a decirte este chisme que está regado, quiero adelantarte que los que riegan todas estas falsas noticias son los dictadores. Todo esto es para medirte, para catar el público. Ellos riegan la bola y después la desmienten. Te mienten y te desmienten. Randy Alonso, un supuesto perfil falso, dice, Estimados lectores, en esta semana comparecerá en el espacio el compañero Amasvindo García del Departamento de Comunicación Pública del Minxí mediante, 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 bueno, dos veces, este es un analfabeto, una transmisión en video para explicar a la población la nueva medida anunciada sobre la eliminación paulatina de la libreta de abastecimiento y el impacto positivo de esta medida en la economía del país. Estará disponible el chat de esa transmisión para la aclaración de dudas y preguntas o sugerencias de la población sobre tan importante medidas. Ellos siguen diciendo de que la gente que le quiten la libreta entonces van a poder comprar en las Mipime familia. Todos estos chismes, quien los esparce, es la misma dictadura. ¿Para qué? Para que ustedes de momento, tú sabes, reaccionen y dependiendo de la reacción, entonces ellos acometen la acción. La gente escribiéndome, la gente nerviosa, mira, lo que va a pasar, van a quitar la libreta, ojalá que quiten la libreta mañana. Si la libreta no te ayuda a nada, entiendan, cuando ustedes se quiten esa mentalidad. ¡Gracias!